Y tu mamá, tu mamá hacía el otro trabajo o el otro complemento. Sí, pero ¿sabéis qué? Mi mamá era súper, para todo también lo que a ella le tocó vivir, poco prejuiciosa. Yo eso rescato mucho de mi mamá. ¿Por qué? A ver. Porque claro, mi mamá vivió mucha pobreza, se tuvo que sacar la mugre y de repente llegamos a este mundo donde todos le decían que hay que tener pitudo, hay que no sé qué, es que tu hija no... Todos le metían cosas o le decían, no, es que la música va a terminar mal esto. Y mi mamá decía, no, pero yo la voy a acompañar, como siempre contemplanza. Usted es una familia que además ha ido creciendo, tú tienes sobrinos, es una familia que además ha mantenido la unión, cada uno su realidad. Tu mamá ahora ya no está viviendo en Santiago, pero se siguen juntando, obviamente. Te quiero mostrar algo que yo creo que te va a gustar y que es muy bonito. Mira. Mi pollo. ¿Cómo estás? Te quiero mucho recordártelo, decir que te amo y recordar un poquito nuestra experiencia juntos. Se me hace difícil olvidar los días en los que me llevabas al camarín de rojo, cómo olvidar esas funciones del mago de Oz que cada vez que las veía, a pesar de que las veía mucho y me las sabías de memoria, disfrutaba verte en el escenario. De verdad, estoy muy, muy feliz de la mujer en la que te has convertido. Estoy muy orgulloso de ti y como te he dicho siempre, eres mi real mother, así que te mando un besito enorme y podría tomarme todo el tiempo del mundo para recordarte todo lo que hemos pasado juntos. que eres una de las mujeres más increíbles que he conocido. De verdad, te quiero mucho. Un beso enorme. Mi bebé. ¡La banana! Soy testigo de tantos esfuerzos y sacrificios para llegar a tus logros. Mis felicidades y que te vaya muy bien en la vida. Te quiero mucho. Besos. Te llamo a una mujer escueta, pero directa. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Listo. No, y tienen que haber luchado para sacarle ese saludo, guau, porque a mi mamá le carga. Mucho, mucho. Es que me guardé mi llamada, pero así, directa. No, directo, sin vueltas, ¿viste? Mi familia es así. No, directo, sin vueltas. No, directo, sin vueltas.